Escucha nada más como ruge y poderoso. Es muy imponente el sonido del motor. Así, bajita la mano, este auto tiene 400 caballos y acelera de 0 a 100 kilómetros en 4.5 segundos. Es un auto retro, del típico pony americano, con una gran estabilidad y manejo. Tiene modificaciones en el sistema de escape, inición y frenos. Es un auto muy seguro y divertido para manejar. Me encanta. Sabes mucho de autos y hablas de ellos con tanta pasión. Claro que, Switch. Pero nada me apasiona más que tú, mi güerita del alma. Pues yo ya hablé mucho de coches. Ahora te toca a ti. Yo no sé nada de autos. Me refiero al tema incómodo, al que no le hemos querido entrar, pero ya va siendo hora. ¿Te refieres a que si hablé con mi mamá acerca de nosotros? A eso mero, Maromero. Sí. Platiqué con ella y no lo tomó nada bien. Sigue estando en contra de nuestra relación. Ya lo veía venir. Para la señora Greta yo sigo siendo un perdedor que no está a tu altura. Pero bueno, pues ni modo, es su opinión. Sofía, de veras te agradezco que le hayas contado a tu mamá de mí. Que me hayas dado mi lugar. Ya te dije que tú me motivas, Salvador. Me das fuerza por enfrentarme a muchas cosas. Con mi mamá fue un momento muy incómodo. Volvió a sentirse enferma. No le hagas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero... Es desesperante pensar que mi felicidad puede hacerle mal a su salud. No te me apachurres, mi güerita. Yo nomás te digo que así como conquisté a su hija, te prometo que poco a poquito me voy a echar a la bolsa a la señora Greta. ¿Y a todo esto por qué me trajiste aquí? ¿Qué? ¿Tienes un plan? Te traje porque en este lugar acostumbro probar los autos que arreglo. Por un instante me sentí un adolescente buscando un momento para besarme con el novio. Ah, pues, entonces esos somos dos locos adolescentes. Ahora, un poco de adrenalina, mi güerita. Ven, ven. Esto es nomás una probadita. para que veas por qué me apasiona tanto la velocidad. Agárrate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás espantada? ¡Un poquito! ¿Qué hubo? ¿Debajo de revoluciones? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Yo confío en ti. Y haces muy bien en confiar. Porque conmigo estás segura y nunca te voy a fallar. No, 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 no Estuvo increíble, sentí como mariposas en el estómago ¿Y cómo de que no? Si te conseguiste de nuevo este pilotazo Gracias, gracias por este desahogo, mi amor Ojalá pudiera sentirme siempre así, tan liberada Pues en principio de cuentas Te ayudaría a quitarte de encima al licenciadillo Y a tu disque amiga Hoy voy a hablar con Silvana Si quieres, yo hablo con Patricio Y se la canto derecha Para que vaya haciendo las maletas y se largue Ay, no es tan sencillo, Salvador Ahora que Alexa se quedó al frente de Chocolates Ripoll Necesita apoyo Después de mí, Patricio es el que sabe más Acerca del manejo de la fábrica La realidad es que lo necesitamos Pues sí, pero ese tipo es un doble cara ¿Ya viste cómo se puso de agresivo Cuando lo mandaste a volar? Es que nomás me acuerdo cómo te apretó los brazos Yo sí siento que eso me sube la sangre a la cabeza Pero él normalmente no es así El dolor hizo que reaccionara de esa manera No, mi abuelita del alma Yo creo que por primera vez Patricio Te mostró quién es realmente Es que nadie me saca de la cabeza Que es socio de su primo Renzi Y que los dos se traen algo bien chueco Con la compra de las casas de la colonia A ver, ¿quién paga tanta lana Por una casa en la colonia? Y en efectivo Patricio me aseguró que no tenía nada que ver Con la inmobiliaria Y también dijo que eran puros cuentos Eso de que te había puesto el cuerno con Silvana ¿No? Mira, yo sé que quieres darte un tiempecito para ti Y está bien Pero no dejes el control de la fábrica En manos del traicionero de Patricio Si ahorita no conviene despedir a Patricio Pues ni modo Pero en cuanto puedas Regresa a manejar tu empresa Porque yo ya te dije que no confío en el licenciadillo Además, yo he visto el amor que le tienes a esa fábrica Ha sido mi vida ¿Pero le elegí yo o le eligieron por mí? Mira Así como a mí me apasionan los autos Tu pasión es el chocolate Me gustaría verte otra vez animada Haciendo lo que mejor sabes hacer Porque además Lo que sabe cada quien Es tan buenísimo A los dichosos chocolates ¿Le dirás algunos guardaditos por aquí? No No, mi amor No tengo Voy a pensar lo que me dices Gracias por preocuparte por mí Por tus consejos Y sobre todo Por hacerme sonreír Bueno Pues ahora viene lo mejor con esto de la manejada Ven para acá ¿Vamos a saltar una rampa? Eh, no Vamos a seguir con tus clases de manejo Que se quedaron pendientes No, no, no No, no, no ¿Qué? Por favor, no Nada más aguas Ahí te encargo Porque este auto es bien cariñoso No te me vayas a ir a una zanjita Pero yo no sé manejar No me gusta Yo no venía preparada Por favor Por favor Vas para adentro Venga mi guarita Arriba esas piernitas Arriba esas piernitas Tranquila Tranquila ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pujere, hijita! No saques el clutch tan rápido Porque se jalonea No, por lo visto Los coches y yo No nos llevamos a lado Pues sería un coche muy menso Por no querer llevarse Con un angelito como tú Nada más No tires la toalla Ahorita vamos a domar Al poderoso juntos A ver Vamos desde el principio Pues me olvidó No Ok, ok Le doy Marcha Eso Meto El clutch Eso Meto Primera Ajá Y acelero un poco Mientras saco el clutch Exacto Eso Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Eso es todo Tú siempre las puedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! 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 Muy bien ¡Ay, no! ¡No, no, no, Salvador! No puedo Está muy difícil Además me da miedo Que le pase algo el coche Que quién sabe Si tenga seguro Y... Control, mi güerita Control Claro que Switch Tiene seguro A ver Vamos por la tercera Que siempre es la vencida No No, no, no No pienso volver a ser el ridículo Si no me das un beso antes ¡Ay! ¡Me llanto que te lo doy! Y de una vez te adelanto Otros besos Sofía, frénale Frénale ¡Eso es lo que estoy haciendo, Salvador! Estás apretando el acelerador El freno es el otro pedal ¡Ay, Dios! ¿Ves como si puedes, mi güerita del alma? Porque tengo al mejor maestro del mundo Y el más guapo No lo soy Pero con que tú lo creas Me basta Es que te veo con ojos de amor Eso sí te lo creo Ahora nada más te falta Aprender la reversa Lo que usted diga, maestro ¿Estás listo para ir al fin del mundo conmigo, copiloto? ¡Listo! No, no, no. Por ahora yo me dedico a hacer chocolates y tú a pilotear coches de carreras. Me encanta manejar. Me siento libre. Y yo me siento el hombre más feliz de compartir contigo esa libertad.